Todo Televisa, los ejecutivos, el presidente, los amantes de aquí, todos. Vamos a tomar el siguiente paso, voy a salir de casa. Soy una persona como cualquier otra, que se equivoca, que nadie es perfecto. Yo soy afortunado de poder salir ileso de ahí. Si no se habían separado, parece ser que ahora sí llegará el divorcio. Después de que se diera a conocer públicamente el nombre del supuesto acto ejecutivo con el cual Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital, se dice que Erick Rubin ahora sí está pensando en el divorcio. Después de que Annette Kuburu vaya a que reviviera su amistad con Andrea Legarreta, parece que el que también salió involucrado en esta polémica fue Erick Rubin. Recordemos que a inicios del 2023, Andrea Legarreta dio a conocer su separación de Erick Rubin. Sin embargo, el propio Extinbrich aseguró que ellos dos seguían unidos, viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama. A pesar de que Annette Kuburu no quiso revelar tal cual el nombre de ese ejecutivo, usuarios en redes sociales rápidamente empezaron a investigar y por otra entrevista se dio a conocer el nombre de Bernardo Gómez. Andrea Legarreta y Erick Rubin se estaban separando, debido a que una terapeuta les dijo que debían tomar algo de distancia, esto para ver si estaban mejor juntos o separados. Con el objetivo de celebrar la bienvenida de este 2024, Erick Rubin, Andrea Legarreta y su familia se fueron a Estados Unidos, específicamente a Colorado, a celebrar increíblemente un viaje en familia. Pero obviamente no se esperaban las declaraciones de Annette Kuburu, que por supuesto además de desearle mucho mal a Andrea Legarreta, reveló que todo el mundo sabe que ella está donde está, porque tiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa. Por esta razón, fuentes cercanas a Erick Rubin aseguran que ahora sí el ex Timbiriche abrió los ojos y se dio cuenta de que ha estado viviendo en simplemente un cuento infantil, un cuento de hadas que en verdad no ha sido nada feliz. Anteriormente, Erick Rubin había mencionado que él y Andrea Legarreta seguirían juntos por el bienestar de sus dos hijas, Mia y Nina. Obviamente la noticia de su separación causó muchísima polémica y aunque en un principio, muchas personas les creímos, otras empezamos a pensar que solo se trataba de una estrategia de marketing o una estrategia simplemente para llamar la atención, como era de esperarse ahora que Annette Kuburu rompió el silencio y ya se dio a conocer el nombre de este supuesto amante de Andrea Legarreta, Bernardo Gómez. Los usuarios en redes sociales no han parado de hablar acerca de un divorcio entre Andrea y Erick, principalmente porque hay muchas personas que aseguran que Erick Rubin ya se pasó de buena onda. Por si esto no fuera suficiente, varios medios de comunicación y usuarios en redes sociales están asegurando que la hija menor de Andrea Legarreta no es hija de Erick Rubin, sino de este ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez. Por lo que ya le están diciendo a Erick Rubin que aguas que se haga una prueba de paternidad para ver si durante estos largos 17 años que tiene Nina no le vieron también la cara en eso. ¡Qué situación, qué polémica tan grande que no esperábamos tener a inicios de este año nuevo! Anette Kuguro no se calla absolutamente nada, rompe el silencio respecto a varios aspectos de la vida de la obra de Andrea Legarreta, diciendo que ella definitivamente es una mala persona que solo se encarga de hacerle la vida imposible a los demás y que solo se dedica a dejar atrás la carrera de los demás si es que los ve como competencia o algo. Pero ahora que se destapó justamente el nombre de este alto ejecutivo que aseguran que es Bernardo Gómez, se dice que ahora sí Andrea Legarreta y Erick Rubin están por divorciarse. Justamente Andrea Legarreta fue cuestionada sobre esto con varios medios de comunicación y ella mencionó Solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los 8 años que entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues cierto, también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Y pues obviamente muchas personas han estado cuestionando qué está haciendo Erick Rubin. Muchos dicen, si el río suena es porque agua lleva. Si están diciendo que Andrea Legarreta tiene un amante es por algo. Entonces, a pesar de que a lo largo de los años, de las décadas, se ha clasificado a Erick Rubin como un hombre al que le gustan demasiado las mujeres y que él no pierde la oportunidad de coquetear con una, con otra, incluso con hombres, pues ahora le tocó a Andrea Legarreta. A Ned Kuburu no se quedó de brazos cruzados y a través de una entrevista, de un video, ella ahora sí que soltó absolutamente todo. Justamente con sus palabras ella mencionó, yo estuve en hoy hace 16 años. Entonces, el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón. Estas fueron las palabras que comenzaron absolutamente todo. Justamente a Ned platica que gracias a también Carmen Armendariz, la vida de ella, pues en su momento estuvo muy fea, la pasó muy mal y justamente dice que de plano no la soportan y que se merecen cosas bastante, bastante malas. Y así fue como varios usuarios se empezaron a ver, como que investigando y no sé qué. Y empieza a salir, pues por ahí, el nombre de Bernardo Gómez. Pues justamente dicen que Andrea Legarreta sí anda con él y se da a conocer este video donde se dice que ella, pues ahí como que se le está acercando demasiado al ejecutivo, como que están coqueteando frente a las cámaras y demás. Entonces, hay muchas cosas que decir, la verdad. Pero otros dicen, ok, está bien, Andrea Legarreta puede hacer de su vida lo que se le venga en gana. Está bien. Bernardo Gómez puede hacer de su vida lo que se le dé la gana. Eric Rubin también. Pero aquí la cosa es que les están diciendo, desde el 2023, desde inicios de este año, están anunciando su divorcio, pues ¿qué esperan? ¿Están acaso esperando una gran polémica para llamar la atención, para generar tal vez sentimientos de tristeza, de empatía? ¿O qué están esperando para divorciarse? Si es que ellos planeaban divorciarse, parece ser que con Anet Koguru ya tiene la excusa perfecta. Si ellos estaban esperando en el momento en el que anunciaron su separación, una excusa para decir, ahora sí nos vamos a divorciar, este es el momento perfecto. ¿Por qué? Por si no fuera suficiente, muchas personas han cuestionado si acaso Nina Rubin, la hija menor de Andrea Legarreta, que tiene 17 años de edad, en verdad es hija de Eric Rubin y no de este alto ejecutivo de Televisa, Bernardo. Sobre esto, aquí, frente a Televisa, le cuestionan a Andrea Legarreta y ella responde, me tengo que hacer primero la prueba de ADN, yo que ellas, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, de paso se llevan a otras personas, otras familias, hay que ser cuidadosos y conectar con la razón, la buena vibra y no con la mala onda, bendiciones para ella. Andrea Legarreta, después de que muchas personas han estado hablando de que justamente anda con este alto ejecutivo de que él es el verdadero padre de su hija menor, publica en redes sociales justamente esta historia que dice, esta semana enfócate, prioriza, ten fe en tus esfuerzos y capacidades, evita distracciones que no te suman y ten cerca todo eso que te hace feliz. Muchas personas han dicho, esta es una clara indirecta, muy directa para Annette Kuburu, sobre todo en la parte de evita distracciones, pero de todas maneras, Andrea Legarreta continúa hablando del tema de una manera indirecta, publicando este tipo de imágenes, aquí vemos en su perfil diciendo, nunca podrías ser débil, porque aprendí de la mejor. Muchas personas han estado opinando al respecto, muchos están diciendo, Eric, esta es la oportunidad, sepárate de esta mujer, búscate a otra un poquito más tranquila, o ya de plano, vete con Paulina, con Alejandra, con quien quieras, pero ahora yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.